Estoy buscando las cosas, ya releé, la guitarra es esta que voy a llevar, ¿verdad? ¿Qué les parece? Una guitarra acústica, la Fendel, y estoy con la camisa, ¿no? A ver, ¿qué te parece esta camisa? ¿Está bien, no? No la ves nada, ¿eh? Ahí, ¿qué onda? Está ahí, así que ya termino con las pichas y eso y arranco para ahí, ¿está? ¡Nos vemos! Estoy ya a punto de salir para ahí, estoy un poquitín tarde, pero no se preocupen que llevo en tiempo y forma. Por favor, alguien lleve el mate, que a mí no me dio tiempo de prepararlo, voy hasta las manos. Dale, nos vemos ahí saliendo. Chole, impecable esa camisa con toda. Bueno, acá estoy, en Sangrila, a punto de salir para el canal. Muy contenta, con muchas ganas de compartir música con estos amigazos. Y bueno, llevo el matecito, obviamente, como siempre, y a pedido de los muchachos que me dijeron, por favor, que lleve el mate. Así que bueno, muy contenta. Nos vemos ahí en el 12. Estaba acá estudiando un poquito, por eso me retacé, pero lo tengo para ahí. Tengo nada más que guardar acá. Guardo el ojito y salgo. Y el mate seguro, seguro que a mí llega. Así que, con todo, no me mueres. Y el ping-pong ya lloró. Y el ping-pong ya lloró. Y el ping-pong ya lloró. ¿Estamos para tocar una ahí? ¿Onda? ¿Héroes de la guitarra? ¿Habíamos alguna o qué? Sí, en realidad, bueno, ¿qué? Yo quiero cantar una de No Doubt, porque soy muy fan de No Doubt. Y uno de los temas que me encanta, que es un reggae pop, es Underneath It All. Voy a parar. Yeah. 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 You know some real bad tricks and you need some discipline But lately you've been trying real hard and giving me your best And you give me the most gorgeous slip that I ever had And when it's really bad, I guess it's not that bad You really love me underneath it all You want to love me underneath it all I really like it underneath it all If you really love me So many moves that we have seen Strong belly making next to me I'll see right through when I'm underneath And you make me better I'll see right through when I'm underneath And you make me better Better, better Cause underneath it all, you burn my real peace charm Like a heat from the fire You were always burning every time of your round My body kept stalling from your touch Your kisses and sweet romance And there's another side of you But it's a woman I adore Outside from your temple Everything gets secure You're good for me, baby All that I'm sure Cause over and over again I want more You've used up all your couples And all you got left is me But somehow I'm full of forgiveness That's how it meant to be You really love me Underneath it all You want to love me Underneath it all I'm really lucky Underneath it all If you, you really love me Ooh, ooh, ooh Underneath it all Ooh, ooh, ooh Underneath it all Oh, 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 oh Underneath it all Ooh, ooh, ooh Underneath it all Vamos a ver de qué se trata. A verte. Qué buena frase. A ver qué opinan de esto. La música es un compromiso. Sí. Importante, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Chale? Más que compromiso, una militancia. Militancia. Compromiso de hacerlo, de hacerlo bien, ¿no? Y la militancia de que siempre suceda, de que siempre esté todo. Yo le diría también, para mí, la música es mi vida. Creo que es nuestra vida, ¿no? Sí. Y de eso se trata. Y no solo de que sea nuestra vida la música, sino que también de que nuestra vida pueda ser solventada por la música. ¿Cómo es tu militancia? Es constante. Yo hace unos 30 años que estoy militando. Claro. Y está, lo que pasa es que es algo, no sé cómo le pasó a ustedes, pero a mí fue un llamado de mi interior, de la necesidad del arte, ¿no? Y de transmitir y sentí como que el vehículo era la música y la guitarra fue mi primer instrumento y enseguida empezaron las canciones a brotar. Porque yo más que... Me gustaba mucho el... Pero era más la canción... El decir y el conectar con el público, que eso es tu gran fuerte... Claro, primero, yo soy muy tímido. Y era muy tímido para comunicarme. Si me cogí, me la tímido para decirle hola a una muchacha, era... ¡Ah! Más fácil que una canción, ¿no? Y de pronto, opa, decía, esto funciona. Es como un escudo, ¿no? Yo sentía la guitarra como un escudo. Decía, bueno, tengo acá. Y me sentía... Empecé a... Y después, o sea, como a tener autoestima, digamos. Lo puedo hacer, lo olor. Entonces empecé como... Se va construyendo también de a poco, ¿no? Claro. Esa... Creérsela un poquito como para... Claro, para seguir. Estar arriba del escenario y hacer lo que hacés, tenés que sentir que lo que estás haciendo está bueno y creértela un poco, porque si no es como... Hola, vengo a cantar. Con respecto a la militancia que hablabas, ¿pensás en algún músico, por ejemplo, uruguayo? ¿Militante? ¿Militante o...? ¿Cuántos? Jaime Arras, un gran militante. Rubén Arras, un gran militante. Cabrera. Cabrera. Compromiso de todos. Hablando de que la música, además de ser compromiso, de que salva, ¿no? Te puede salvar de... Pua. Y bueno, ahora, cuando estábamos acá bobeando, tocando así, por ejemplo, conversando cuando estábamos tocando un poquito de Steve Wonder, ponele que hoy estuvimos zapando un temita y yo qué sé, un loco, por ejemplo, también comprometido, ¿no? Además de que el loco no tenía la facultad de poder ver, sin embargo, todo lo que el loco transmitía a través de la música, y este, ¿no? Sí, sí. Y aparte eso, en cierta forma, le juega a favor, porque no ve, pero tiene el oído. Se dedicó 100% a eso, loco. Como que no tuvo otra opción. El cantante más grande que... Desarrolló. Y no también de otra, de una raza que también es bastante oprimida, ¿no? Sí, también. Además de la raza oprimida. Bueno, esa canción, Master Blaster, que estábamos hablando de ese tema, justamente, habla de eso, ¿no? De pararse y de, justamente, como que romper esos esquemas, esas barreras y, bueno, también habla del racismo, o sea, habla de muchas cosas que están súper intensas. No es solo... Vamos a hacerlo, dice. Vamos a hacerlo, entonces. Vamos a tocar. Do menor, la tiramos. Dale, vamos arriba. Dale, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. No, vamos arriba. Vamos abajo. We'll be dumbin' until the break comes down I guess nobody ever told her that, yo We'll be dumbin' until the break comes down We'll be dumbin' and dumbin' and dumbin' and dumbin' They wanna ask to join their fighting But our answer today It's just to let all our worries I can breathe through my fingers in the way Peace has come to see my way Third world ride on the one Now there's time for celebration Cause we only just begun Didn't know you We'll be dumbin' until the break comes down I guess nobody ever told her that, yo We'll be dumbin' until the break comes down I guess nobody ever told her that, yo We'll be dumbin' until the break comes down I guess nobody ever told her that, yo We'll be dumbin' until the break comes down We'll be dumbin' and dumbin' and dumbin' and dumbin' and dumb on We'll be dumbin' and 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 dumbin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!